Vamos a la información de los deportes, ahora porque los deportes también nos generaron muchas noticias este fin de semana, se generó mucha discusión en redes sociales, nombre, el tema del boxe, tema, ¿Qué pasó Manuel? Bienvenido, gracias. ¿Qué tal, Conrado? Buenos días, buenos días al auditorio, pues yo también, fíjate, porque yo vi ganador a uno, otros tantos a otro, otros me dijeron, no, fue empate, chécate a los expertos en Las Vegas, y me puse a checar ahí, y unos dicen, no, ganó clarísimamente Golovkin, no, Canelo ganó, no, que otro empate, en fin, nadie se puso de acuerdo, las redes sociales explotaron, no sé si viste todo el mundo, es un robo, que no, que sí se lo mereció, anti-mexicanos, malinchistas, váyanse a Kazajestán a vivir allá, no los queremos aquí, se armó un desastre, fíjate, vamos a ver si tenemos ahorita llamada en vivo con este Misael Montaño, que estuvo ahí en Las Vegas, enviado aquí de de Proyecto Puente, vamos a ver si lo tenemos. Ya está, ya está, Misael, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Conrado? Un abrazo a ti y a Manuel, ¿cómo han estado? ¿Todo bien? Pues, no tan bien como tú, seguramente. Sí, claro, bueno, fue una muy buena noche, pero también muy complicada para Canelo, recuerdo que cuando lo nombraron nuevo campeón de peso medio en el Consejo Mundial de Boxeo, se escucharon muchos abucheos, realmente me dio migraña de tanto eco que se escuchó, y bueno, terminó por dejar muchas duras este campeonato de Saúl. Oye, Misael, yo vi la pelea y la verdad, te soy sincero, vi ligeramente superior a Golovkin por dos rounds, quizás siete a cinco, y vi algunos especialistas en boxeo, lo que publicó BoxRec, y la verdad que me sorprende, fíjate, muchos, muchos vieron en sus tarjetas ganadora a Golovkin, te digo algunos, Josh Peter de USA Today, 115, 113, Golovkin, Dylan Hernández de LA Times también le da a Golovkin, Chris Mannix de Yahoo Sports también le da a Golovkin, en fin, muchísima gente le dio el triunfo a Golovkin las tarjetas, pero los que importan eran los jueces ahí en Las Vegas, y dos vieron superior a Canelo. Sí, claro, también colegas que estaban en seguidas de mí, estaba, tenía la tarjeta a favor de Golovkin, e igual me incluyo, tenía la tarjeta en diecisiete, bueno, dieciséis, doce, a favor del casajo. Se me hizo un poco controversial esta victoria de Canelo Álvarez, porque siempre tiró más golpes, según estadísticas, si tiró, lanzó más golpes Saúl, pero normalmente siempre es el que gusta y es el que conecta mejor. En mi opinión, el bien habido Lovkin, tambaleó un par de ocasiones al mexicano, o lo puso muy, pues, en gran guardia, porque lo asustó, terminó por tocarlo, no tanto como para llevarlo a la lona, pero sí lo puso en malas condiciones. Benavido Lovkin no, no para mí, terminó muy golpeado, pero es más, yo creo por la edad, ¿no? Puede ser que la piel se suavice un poco más, ya ven que los más grandecitos, pues, ya están pegándole la edad, treinta y seis años, pero es muy superficial verle la cara a los peleadores. En el ring, el casajo fue superior en todo momento. Creo que Saúl, el Canelo Álvarez, solamente ganó de los doce rounds, le doy cinco o cuatro. Pero el casajo siempre fue un superior, siempre cerraba, lo que puede hacer de maquillaje es que cerraba muy bien en algunas ocasiones Saúl, pero todo el resto del asalto, el casajo era superior al mexicano. ¿Cómo la viste, Conrado? Al final, esa fue la percepción de la gran mayoría de la gente en las redes sociales, al menos según lo que se expresaba en las redes sociales, ¿no? Sí, fíjate, pero, Misael, todo el mundo gana en Las Vegas, ya se está hablando de la tercera parte más millonaria, todo el mundo contento, nadie dijo nada, dijeron todos, nos vemos en la tercera, no pasa nada, a ver, por ahí en mayo probablemente, ¿qué te parece esto? Muchos decían que ya estaba lista la tercera parte. Bueno, después de la conferencia de prensa tuve un momento de platicar con Mauricio Soleimán y él mismo me comentó que posiblemente se podría hacer, pero Canelos no estaría peleando este diciembre por un golpe en la ceja, entonces es muy difícil que para el otro año sea más atractiva, dado la edad del kazajo, donde estarían buscando, bueno, donde estarían buscando un nuevo rival sería para a mayo del siguiente año, para Saúl, dado el, como comentaba, el problema de la ceja, un cabezazo, dado con un cabezazo con el kazajo entre Saúl y Golovkin, pero esta pelea, la tercera, bueno, el kazajo, él pide, él la pide si está pidiendo ese combate, dado que Saúl anda como queriendo buscar nuevas cosas, entonces podría yo ponerle en duda que se dé ese combate, que sería muy atractivo para muchos aficionados, pero sería dándose otra vez hasta septiembre, porque Saúl buscaría defender su título con otro rival en mayo. No, pues sí, la verdad que tonto no es el Canelo, no iba a poder arriesgarse otra vez, aparte Golovkin ya un enemigo, es su edad, 36 años, ya llegaría de 37 años, si algo le faltó a Golovkin en esta pelea fue condición física, yo si hubiese visto a un Golovkin en plenitud, yo creo que Golovkin acaba con Canelo, pero ya lo vi, ya lo vi cansado Golovkin en los últimos rounds, creo que la edad le está pasando la factura, y si esperan un año más para una tercera parte, pues sería durísimo para el kazajo, ¿eh? Claro que sí, estamos, a partir del sexto round o séptimo, estaba el kazajo agotadísimo, estaba con la cara hacia abajo, al igual que Saúl, también puedo decir que le afectó el año sin pelear, pienso que si en dos, bueno, tengo dos teorías, si el kazajo tuviera la misma edad que Saúl, seguramente gana Gennady Golovkin. Sí, claro. Pero si Saúl Álvarez hubiera tenido, bueno, no hubiera tenido un año sin pelear, también podría haber acabado a Golovkin, dado que se cansó para el séptimo round y estaba totalmente agotado. Oye, Misael, otra cosa, ¿no crees que equivocó la táctica Canelo? Yo lo vi mejor en la primera pelea, utilizando todo el ring, bailando a Golovkin, boxeándolo, usando la rapidez, entrando y saliendo. Ahora, al quererse fajar en el centro del cuadrilátero, ¿no crees que fue un blanco más fácil para Golovkin? Ese fue totalmente el error, Manuel, tienes totalmente la razón. El error de Saúl fue querer ponerse al tú por tú con el kazajo. Es importante que cuando Gennady Golovkin tiene unas piedras en los puños, donde cualquier golpe, tanto izquierda o derecha, se puede derribar. Y el problema de Saúl fue ese, no salir a hacer su boxeo. Se me dio mucho en el juego de Abel Sánchez, en cuestión de que salía, que era una correlona. Eso es lo que decía el técnico mexicano de Rodrigo Locking. Pero sí, fue un error total de Saúl, pero finalmente los jueces le dieron la victoria y le salieron las cosas tal como él planeó. Perfecto, pues Misael, muchas gracias por la cobertura, muchas gracias por esta intervención. Y aquí te esperamos para detallar todo lo que viste por allá. Perfecto, muchas gracias Manuel. Y un saludo también a Conrado, que hace tiempo no lo veía. Aquí andamos Misael, un abrazo. Suerte. Muchas gracias, Conrado. Pues ahí está Conrado, la polémica sigue. Yo revisé todos los encabezados a nivel mundial y la palabra que siempre apareció es polémica. Polémica. Aquí tenemos las tarjetas que publicó Vox Rec y algunos de los medios de comunicación internacionales. Y ahí podemos ver que domina entre el empate y la victoria de Golovkin. En ninguna aparece Canelo. Y chécate que son medios muy importantes a nivel mundial. Está Harold Letterman de HBO, que tiene mucho prestigio. Le da 116, 112 a Golovkin. El local aquí a nivel Eduardo Lamazón de Azteca le da 116, 112 a Golovkin también. Adam Abramovic le da 115, 113 de Ring Magazine. También Mike Baca le da lo mismo, 115, 113. Es por eso de la polémica que se empezó a sentir en redes sociales. Todo el mundo explotó. Dicen, no, Canelo, le decían, así no. La verdad, la pelea estuvo muy pareja. Yo me divertí mucho. Pero hubo un empate, no hubiese pasado nada también. La gente estaba preparada, aunque ya iba a ser muy repetitivo. Otro empate, pero ¿cómo? Yo creo que la tercera parte sí se va a dar. Esto es un hecho, se va a dar. Ya se está cocinando, pero hay que ponerla en riesgo. Yo creo que no va a ser en diciembre. Eso es un hecho. Canelo, aparte de la cortada, él va a tratar de esperar un rato más. Podría ser en mayo, como mucha gente piensa. Yo creo que sería en mayo una tercera parte. Ya Golovkin no puede esperar más, ya tiene mucha edad, ya entre más años pasen, a él le va a ir mal. La verdad, tiene que forzar un desempate rápido, una revancha. Para poder recuperar entonces el título y retirarse, sería ya la última pelea. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque Golovkin, fíjate, el kazajo nunca tuvo bolsas millonarias. Él siempre pedía que tener peleas millonarias como las ha tenido Canelo. Él no ha tenido peleas millonarias hasta que se encontró con Canelo, ganó una millonada en la primera. En esta volvió a ganar una millonada. Y si viene una tercera, yo creo que ya Golovkin tendría con qué retirarse. Ya demostró que fue el mejor. Y yo creo que, como tú dices, podría venir una tercera pelea. Y a lo mejor pensar en el retiro, porque ya estaría asumiendo esa pelea a los 37, 38 años. Ya sería ya algo adulto para el boxeo. Claro, y al final los golpes sí pasan una factura. El rostro de Golovkin sí se veía mucho más golpeado. Claro, no significa que haya recibido más golpes. Acuérdate de aquel golpe de Juan Manuel Márquez a Manny Pacquiao. Aquel knockout impresionante donde lo deja tendido en el ring. Ya no volvió a ser el mismo Pacquiao. La verdad que los golpes tú los vas acumulando. A lo mejor cuando eres joven no te das cuenta. Pero ya cuando empiezas a sentir la edad, los golpes te empiezan a cobrar la factura. Empiezas a resentirlo. Ya tu rostro no es lo mismo. Cualquier rostro ni te abren. Y ya no aguantas lo mismo. Entonces, yo creo que ya Golovkin empieza a sentir esa factura que le cobran los golpes que ha recibido. Que la verdad no ha tenido muy buena defensa en toda su carrera Golovkin. Él es una máquina que va al frente y recibe mucho golpeo. Pero así está en el boxeo. La polémica a todo lo que da en las redes sociales. Pero explotando. Y así va a seguir. Pero bueno, también tuvimos otros deportes. Sí, fíjate en el béisbol. Ayer una serie que sacó chispas. Astros contra Diamondbacks, Arizona. Los Astros se llevaron la serie. Durísima derrota para D-backs. Zach Linky no pudo con el paquete. Seis entradas, un tercio. Recibió cuatro carreras. Mientras tanto, Justin Berlander de los Astros. Muy bien. Siete entradas, solamente una carrera. Y lo mejor salvó Roberto Sun, el mexicano. Llegó a 18 rescates. Y los Astros de Houston están cerrando durísimo, durísimo la temporada. Una buena noticia para los Yankees. Que mañana abren serie contra los Mediarrojas de Boston. Ya está listo el juez Aaron Judge. Ya podrá batear. Recibió pues un pelotazo en la muñeca. Tenía una lesión durísima. Ya estará listo para batear. Buenísimas noticias para los Yankees. Porque vaya que sí lo necesitan para hoy. Conrado, te recomiendo tres encuentros. A las 4.35 San Luis en Atlanta. Dos equipos que muy probablemente van a estar en playoff. A las 6.40 Chicago estará aquí en el desierto en el Chase Field. Enfrentando a los D-backs. Kyle Hendricks contra Patrick Corbin. Y a las 7. Colorado contra Los Ángeles. La pelea por el salvaje oeste. John Gray contra Hyun-Gin Ryu. Se antoja también un duelazo en el baseball de las grandes ligas. Como duelazo o en la NFL, Conrado. No me has dicho a quién le vas en la NFL. Mira, yo te voy a ser muy honesto. Yo soy Stiller. Stiller. Siempre he sido Stiller. Me tienen muy decepcionado desde hace muchas temporadas. Pero no, yo soy Stiller. Y ayer les pegaron. Fíjate, este jovencito Patrick Mahomes. Les lanzó nada más seis pases de anotación. Y la cortina de acero no existió. Hace mucho que se ha desaparecido. Esa cortina se ha empezado a desvanecer ayer. 42 puntos les metió el equipo de jefes de Kansas. 37 de Stillers. Ahí el Big Ben Rotterdamer pues medio lució. Porque tuvo tres anotaciones. 452 yardas del mundo. Pero no le alcanzó. Y en otros resultados también sorprende lo que están haciendo los bucaneros de Tampa Bay. Le pegaron a los campeones del Supertazón. A los Águilas de Filadelfia. 27 a 21. Gran actuación de nuevo. De Ryan Fitzpatrick. Que llega a 402 yardas. Estuvo en este juego. Y cuatro pases de anotación. También hay que mencionar lo que hicieron los Rams. Blanquearon. Fíjate, algo muy complicado de hacer en la NFL. 34 a 0 a los Cardenales de Arizona. Una blanqueada en esta liga que es tan pareja es muy complicado. Y para hoy, Conrado. En la tarde, Augusto. A las 5.15. Tiempo de Sonora. Lunes por la noche. Halcones Marinos de Seattle contra Osos de Chicago. Te lo recomiendo. ¿Cómo se emocionaron los Osos en la semana pasada? Sí, hombre. Vieron su momento, pero se acabó. Lástima. Tenían en sus manos a los empacadores. Estrenando a Khalil Mack en la defensa. Y toma, las señores que les sacan el juego. De una manera que no se puede creer. Y cerramos con el fútbol nacional. Se acabaron los invictos. Quedaba uno de nombre Cruz Azul. Pero el sábado, pues la verdad, Necaxa le pasó por encima. Dos por cero le ganó. También el América, fíjate, ganó dos por uno al Morelia. Y Pumas, que se mete al segundo lugar de la tabla, le pegó cuatro por dos a Lobos Guap. También el Atlas, que no es novedad, volvió a perder el Atlas, que anda hasta Atlas en la tabla de posiciones. Y con esto terminamos los deportes. Perfecto, la información de los deportes. Información que, sin duda, nos ponen las redes sociales al pendiente día con día. Porque no hay día que no haya deportes. No, claro, día con día siempre hay debate. Siempre hay debate. Este, de otro. A mí me querían mandar a Kazajestán por irle a Golovkin. Y andaba buscando allá terreno. Dije, no, me voy, ni modo. Pero así es la cosa. Te agradezco mucho. Bueno, gracias, muchas gracias a ti y a Misael por estar esta mañana aquí con nosotros. Y vamos a estar muy al pendiente porque hoy hay que ver fútbol americano. Claro que sí. Ya, se acabó lo demás, no existe nada más. Saludos a tu papá que anda por ahí en Colorado. Ya puso ahí en su Facebook, ¿lo viste? Sí, me tocó trabajar con él mucho tiempo y la verdad que le mando un abrazote. Manuel, pues muchas gracias. No, a ti, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Mañana sí no se me olvida que hay deportes. Ahora sí, muchas gracias por su compañía. Muy buenos días, adiós.